Anoche la magnífica María René Antelo estuvo en una sesión de fotos en el estudio de Pablo Manzoni, esta vez como imagen de la marca de colchones DJ. Me siento muy cómoda siempre de poder trabajar con Pablo Manzoni, con todo este gran equipo. Bueno, esta vez mostrándonos ya con lo que soñamos todas las personas poder descansar todos los días cuando llegamos a casa, bastante agotado. Estoy contentísima porque este colchón es demasiado confortable. Y bueno, queremos dar esta sugerencia a todos los bolivianos que en dicha ustedes van a poder tener esa tranquilidad para poder descansar el cuerpo, relajarse bien, para poder iniciar al día siguiente. Queremos reflejar cómo realmente lucimos en este caso, en mi caso, la mujer para dormir. Y la realidad es estar confortable.